¿Qué tal amigos de Berea Visión? Nos encontramos en la ciudad de Houston, Texas en el BBVA Compass Stadium donde hoy se enfrentó el Houston Dynamo con Orlando City, un Houston Dynamo que no ha perdido en casa y quería la victoria y se enfrentó a uno de los de la primera tabla de la conferencia del Este. Veamos los detalles de este partido. El Dynamo empezó metiendo presión al equipo rival y en tan solo al minuto 11 tuvo la oportunidad de abrir el marcador por medio de un penal que lo falló Manotas. Dynamo siguió insistiendo y al minuto 22 anota el primero por medio de Ellis y así se fue al descanso del medio tiempo. En el segundo tiempo el Dynamo tuvo muchos más espacios y al minuto 51 se aumenta el marcador por medio del jugador Manotas y más tarde el mismo mete el segundo en su cuenta personal poniendo el 3-0 a favor del Houston Dynamo y eso no iba a ser todo porque en el minuto 73 Kioto tiene una descolgada por la banda izquierda culminándola con un golazo poniendo el 4-0 marcador final. Esto fue lo que dijeron los jugadores Manotas y Kioto en los vestidores respecto al triunfo de esta noche. Tú metiste dos goles, fuiste protagonista del partido. ¿Qué significó eso para ti? Bueno, bien, contento por la victoria. Gloria a Dios se vuelve a ganar aquí en casa donde somos bien fuertes. Somos hasta ahora invencibles. No hemos podido perder acá, pero bueno, hay que seguir así. Buen trabajo de todo el equipo y gloriados por los dos goles. Rommel, tuviste un gran juego. ¿Puedes hablar un poco sobre el juego? ¿Te ves un buen juego? ¿Puedes hablar, regresaste al final, metiste un gol, diste una asistencia? ¿Puedes hablar un poco acerca de eso? No, muy contento de haber regresado. Creo que hemos hecho un gran juego. He podido asistir, he podido anotar y eso ha sido importante para que el equipo haya podido sacar los tres puntos que tanto necesitábamos. ¿Puedes hablar un poco acerca de ese paseo que le das a Mauro? Es una jugada que él mismo me la dio y yo se la devolví. Creo que esta noche fuimos muy contundentes y creo que eso ha sido importante para que el equipo haya podido sacar el triunfo. Estos fueron los detalles donde el Houston Dynamo obtuvo la victoria 4 a 0. Los esperamos para la siguiente semana donde el Houston Dynamo enfrentará a Vancouver Way Cups con imágenes de Joaquín Longoria, reportó para Berea Visión, Gerson Sánchez.